Mi papito se hace niño Cuando está conmigo Me enseña a caminar Hacia adelante y hacia atrás Mi papito es mi amigo Él me lleva de la mano a pasear Mi papito es mi amigo Si estamos juntos no paramos de jugar Mi papito me lee cuentos Con historias de gigantes De dragones y princesas Y también de elefantes Mi papito es mi amigo Él me lleva de la mano a pasear Mi papito es mi amigo Si estamos juntos no paramos de jugar